Sin embargo, antes queremos mostrar aquel video que dilatamos hasta este espacio del Mentiras porque consideramos que es la hora pertinente para poder mostrarlo. Víctor, por favor. Ok, sí, eran tantos que no sé cuál habrán escogido Ría para poder mostrar, porque si lo pueden mostrar para poder guiarme, a ver. El que sigue luego del de la botella. El de la cachetada, besos en el pecho, el sacado de madre, ¿cuál es? ¡Vamos! Acaba Valentina no va a enviar una cachetada de un participante. Según la cachetada, por parte de Valentina... Acá va Valentina Rodríguez, una cachetada, un participante. Oye, ¿quién es la nota? Vamos a jugar un infuelo. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra que va a sonar? Más de la persona ahora. Oye, Víctor, repito, sin ser más papistas que el Papa, uno podría decir, claro, una cachetada en una discoteca, pero esto toma otro nivel. Y estamos mostrando una pequeña parte, ¿no? Es otro color, ¿no? Es un maltrato físico en definitiva. No es la cachetada buena onda, no es el juego. Ya hay una suerte de circo romano en que todos empiezan a gritar y a festinar con él. Como ese personaje está bajo la influencia del alcohol, no entienden a lo que está pasando, solo están dando un cachetazo. Y acá tenemos otra imagen, Víctor. Sí, no sé si... Aquí viene el beso. Aquí viene el beso. Aquí viene el beso, hola. En una, un cupidito. Uno, dos, tres. Aquí empieza... A ver, es un lenguaje súper fuerte, hay agresiones físicas, hay referencias claras a un acto sexual.